La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA impuso una multa de 1.739 millones de pesos a PRODECO S.A. por no implementar barreras vivas o físicas alrededor de áreas críticas del proyecto carbonífero Calenturitas en el Cesar. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA emitió la resolución número 1091 de 2024, mediante la cual se impone una sanción de multa a la empresa CINOS PRODECO, titular del Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Carbonífero Calenturitas ubicado en el Departamento del Cesar. La multa, que asciende a 1.739 millones de pesos, se debe en primera medida a la falta de implementación de las barreras vivas o, en su defecto, barreras físicas alrededor de las áreas de los botaderos de estériles, patios de acopio de carbón y a lo largo del corredor minero, especialmente frente a las poblaciones de Boquerón y Plan Bonito. Al respecto, la ANLA evidenció que CI PRODECO no cumplió con los parámetros establecidos por la Autoridad Ambiental para el establecimiento de estas barreras, cuyo propósito es mitigar los impactos ambientales negativos en las zonas aledañas al proyecto, en particular, aquellos relacionados con el control de emisiones atmosféricas en las áreas o centros de acopio susceptibles de generar emisiones atmosféricas. Por otro lado, se determinó igualmente que la empresa PRODECO no había reactivado la operación de la estación de monitoreo de PM10 ubicada en la parcelación El Prado, de acuerdo con los términos y condiciones impuestos en su momento por la Autoridad Ambiental, teniendo en cuenta que, en cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el permiso de emisiones atmosféricas, a través de Auto de Seguimiento número 4D-108 del 28 de noviembre de 2013, la ANLA había impuesto un término de tres meses calendario para reactivar la operación de dicha estación implementado las medidas necesarias para su funcionamiento, obligación que no fue acatada sino hasta el año 2015, cuando la estación de monitoreo entró nuevamente en funcionamiento. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales reafirma su compromiso con la protección del entorno y el bienestar de las comunidades afectadas por proyectos mineros. La sanción impuesta pretende asegurar que las empresas cumplan con sus obligaciones ambientales y actúen de manera sostenible y responsable. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.